Porque no es una cosa, porque uno se sube a la clase, sabe que cuando comienza un concreto sabemos cuándo no quiere, que terminamos cuándo tiene, que termina. La verdad es que nosotros sabemos, que un juicio ha cuidado, que han sido descontrados salarios de los compañeros por eso, pero no les haré un miedo, lo que nosotros decimos es que hay que ver de qué forma llegamos a nuestros argentinos. Yo digo marcha, tras marcha, quizás nos ven por televisión, nos estén mirando hacia arriba, pero la verdad es que tenemos que hacer algo más fuerte, más contundente, para poder lograr estos objetivos, si es que realmente lo queremos lograr. Porque también tendríamos que ir a la legislatura, a decir a los legisladores, que busquen la planta donde sea, porque esta planta se le debe a los compañeros desde hace mucho tiempo, y que realmente necesitamos recuperarla, para poder lograr estos objetivos finales. Pero digo, estamos presentando la nota, vamos a tratar de buscar que normalmente el gobierno de una forma u otra, para poder abrir esta mesa que están de espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!